Bueno Víctor, y tenemos un espectador de lujo a esta hora justamente a las 9 y 35 de la noche. Nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro Muero, se encuentra en el aire, en sintonía con el mazo dando presidente. Diosdado se llevó el mazo para Brasil, pero aquí dejó, mire, los mazazos. Y creo que de los primeros que están los mazazos es el señor Félix Pillo. Adelante, presidente Nicolás Maduro. No acepto provocaciones tuyas. El Félix Pillo. ¿Quién será ese? Félix Pillo. No sé quién será, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando aquí desde Negro Primero. Que es nuestra referencia de Bolívar, de Chávez, son nuestras referencias. No, Félix Pillo. Félix Pillo no es referencia ni para los españoles, pues. Nosotros sí tenemos referencia. Negro Primero. Guaicaipuro, Bolívar, Chávez. Es sí nuestro amor, nuestra espiritualidad, nuestro amor patrio, ¿eh? Y bueno, hemos estado aquí reunidos. Compañeros Jorge Rodríguez, Víctor Clar, estuvieron con nosotros hasta hace unos minutos. Que se fueron de esta reunión que se ha desarrollado durante todo el día. Una parte de la tarde y de la noche. Y ahora vamos a continuar una reunión con los gobernadores que trabajan, compañeros, compañeras, gobernadores que gobiernan con el pueblo, gobernadoras, con un conjunto de alcaldes. Y bueno, hemos ido conformando un equipo de algo que voy a anunciar ahora. Compañeros alcaldes, alcaldesas, con los vicepresidentes de gobierno. Y algunos ministros y ministras que he invitado por los temas vitales. El ministro Gustavo González López. Todo el tema de la seguridad, la paz, la lucha contra las bandas criminales y los bandidos. La batalla contra las bandas criminales y los bandidos que la vamos a recrudecer con el pueblo. Junto al pueblo siempre. Con la constitución y con la mano de hierro. Con todos aquellos que se están metiendo con nuestro pueblo. Y están embadurnados con los dólares y la droga de la mafia colombiana que se ha metido por todos lados. De los mafiosos que han venido de allá. O que vienen desde allá mismo dirigen. Hemos invitado también a nuestra canciller, compañera Delcy Rodríguez. Hemos tratado varios temas. Hemos estado trabajando. Ministros, ministras, compañeros. Algunos temas, como sabe Jorge. Compañero Diosdado Cabello. Está cumpliendo una misión muy importante en Brasil. Junto a un grupo de compañeros ministros. Vicepresidentes de gobierno como Marcos Torres. Giuseppe Gioffretta. Y el compañero ministro de industria. José David Cabello. Bueno. Tenía un conjunto de reuniones. Una de ellas. Tenía dos sesiones con el presidente Lula da Silva. Con el instituto Lula. Se han reunido con empresarios de diversas ramas. Con los cuales estamos cooperando para todo el proceso de industrialización, producción, crecimiento económico, abastecimiento de nuestro país. En distintos rubros. Se han reunido con sectores financieros para seguir renovando toda la necesidad de financiamiento que tiene nuestro país para el desarrollo económico, comercial. Para el desarrollo integral. Y bueno, también se van a reunir con un conjunto de parlamentarios en los próximos días. Han ido a una sesión de trabajo que tiene un problema. Fortalecer la cooperación entre Brasil-Venezuela, en el Brasil profundo, en la Venezuela profunda. Fortalecer el crecimiento del respeto mutuo que tenemos entre los dos países, entre las instituciones, entre los distintos sectores. Y seguir encaminando la cooperación hacia el desarrollo efectivo de nuestro país. Por eso es que tenemos la dicha de tenerlos ustedes dos. Jorge Rodríguez, compañero. Y Víctor Clara allí. Haciendo la suplencia del compañero Diosdado Cabello. Estaba en comunicación con él. Hora por hora. Bueno, coordinando muy buenas noticias que nos va a traer Diosdado. Y así tiene que ser la relación entre los países. Cooperación. Nadie puede ir a otro país a meterse. Imagínense ustedes que Diosdado fuera a Brasil a tratar de cuestionar la justicia brasileña. O a tratar de cuestionar el gobierno. O a tratar de interpelar las instituciones y el Estado. ¿Qué creen ustedes que pasaría? O que fuera cualquier otro país. Digo Brasil porque Diosdado está hoy en Brasil. Diosdado está hoy en Brasil. Eso es inaceptable. Ningún país lo puede aceptar. En el mundo moderno. En el mundo del siglo XXI. Como han intentado imponer este grupo de expresidentes bandidos. Vagos. Venir a Venezuela. Y nuestro pueblo los ha rechazado. Yo les digo a esa derecha maltrecha. A esa oposición tan repudiada por el país. Muy bien. Muy bien. Les va muy bien. Sigan así. Sigan así. Traigan a 20 felipes también. Tráiganlo. Sigan trayendo. Les va a ir muy bien. Muy bien. Sigan así. Que van muy bien. Este pueblo tiene dignidad. Tiene valores. Y cada vez que ustedes meten la pata hasta el fondo. De meterse con la dignidad y la identidad rebelde del pueblo venezolano. Nuestro pueblo los rechaza. Por eso. Qué deshonor. Qué vergüenza el Felipillo como huyó de Venezuela. Qué vergüenza. Una verdadera vergüenza. Vergüenza. Que no la tapará más nunca. Quien se mete con Venezuela se seca. Felipe te vas a secar. Yo creo que ya estás en el proceso de secarte. El primer paso para tu sequedad infinita. Fue huir como un cobarde de Venezuela. Repudiado por toda la patria de Bolívar. Porque la patria de Bolívar se respeta. Y nuestro pueblo la seguirá haciendo respetar. Bueno, hemos estado trabajando varios temas. También debo que decir que estuvimos, mientras estábamos en esta sesión de trabajo, viendo el discurso de nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza. En la cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Y la unión europea. Extraordinario discurso. Nuestro compañero Jorge Arriaza. De aquí le enviamos un aplauso a nuestro vicepresidente ejecutivo. Les cantó. Cantó más claro que Pavarotti. Cantó claro. Canta claro. La patria cuando se dice la verdad desde aquí. Venezuela tiene una voz propia. Una voz tan clara en el mundo, en los escenarios. De dignidad que brilla. Venezuela brilla con luz propia. Es la luz de los libertadores. Que se expresa. Y que está presente en todos esos escenarios. Ayer dijo Evo Morales. Hay quienes nos quieren imponer un nuevo colonialismo. Que al final es el mismo viejo colonialismo. No podrán. No podrán. ¿Eh? Quiero agradecer a todos los países de la Unión Europea. Y a todos los países de nuestra amada CELAC. 27 países de la Unión Europea. 33 países de la CELAC. 60 países del mundo. Aprobaron un párrafo de solidaridad con Venezuela. De manera unánime en el comunicado oficial. Pidiéndole al presidente Barack Obama. Algo que estoy seguro va a ocurrir. Que es la derogatoria y la reversión del decreto que se tomó el 9 de marzo contra Venezuela. Ese párrafo que se aprobó allí. Es realmente. De una magnitud sorprendente. Porque hay quienes querían llegar a la cumbre de la Unión Europea CELAC. Bueno, haciendo lobby por aquí y lobby por allá. Y Venezuela lo que ha salido es respaldada. Apoyada desde la cumbre de la Unión Europea CELAC. Lamento no haber estado allá por la misma afección, la virosis, la otitis. Que he estado enfrentando y superando. Hoy ya me incorporé activamente a las jornadas de trabajo. Con los ministros, con los compañeros. En las jornadas de reuniones. Y ya en los próximos días vamos a estar entregando viviendas. Inaugurando escuelas. Nuestra actividad diaria. Inaugurando rutas de autobuses. En la revolución del transporte. En la actividad diaria, permanente. Me hubiera gustado estar allá. Para disfrutar el discurso histórico del presidente Rafael Correa. Si en algún momento no fue fuera de tono calificar un discurso histórico. Es hoy con el discurso del presidente Rafael Correa. Yo creo que hay que repetirlo. Yo pedí que en Notipatrias hiciera un resumen. Porque realmente el presidente Rafael Correa. Como líder bolivariano. Como líder alfarista. Como hijo de Manolita Sáenz. Como hijo de esta gran patria americana. Trazó la ruta para los próximos 20, 30 años. De lo que debe ser nuestra América. Y su relación con la Europa. Trazó la ruta. Puso cinco ejes vitales. Decisivos. El primero de todos. Construir la igualdad. Construir la equidad. Superar la pobreza. Superar los modelos neoliberales. El primero de todos. El pueblo. Su derecho a la educación. A la salud. Al trabajo. Al ingreso digno. Bueno. Un discurso de verdad histórico. Desde acá. Desde el Palacio de Miraflores. Desde la Presidencia de la República. A nombre de todo nuestro pueblo. Queremos extender la más grande felicitación al presidente Rafael Correa. Realmente su discurso distinguió esta cumbre. Así lo creo. Yo sé que él es un hombre humilde. Que no le gusta que se digan estas cosas de él. Yo sé que es un hombre humilde. Como fue nuestro comandante Chávez. Como Ejevo. Como son los líderes revolucionarios auténticos. Los líderes del pueblo. No gustan de que se les reconozca ni alague por ningún motivo. Pero hay que decirlo desde el corazón. Realmente provocaba. Yo desde donde lo estaba viendo aplaudí solito. Que lo estaba viendo. A la hora que lo vi en la mañana. Muy temprano. Y me emocioné mucho. Y dije. Ha valido la pena tanta lucha Chávez. Lo dije de mi corazón. Ha valido la pena comandante. Cuánto sacrificio y cuánta lucha para que se levante una nueva América. Y es el compromiso que tenemos. Jorge. Víctor. Nuestro compromiso con esa nueva América que se ha levantado. Es un compromiso que trasciende. Inclusive. Bueno. Nuestras fronteras. Nuestro país. Es el compromiso por la paz. Por la integración. Por la unión. Por la redención de nuestra América. Por volver a ser la América potencia que fuimos cuando nacimos. El primer año de nuestra vida. 1811. 12. 14. 16. 20. 21. Nacimos siendo una potencia. La potencia americana. Nosotros. Nuestra América fuimos potencia. Y volveremos a hacerlo. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Con conspiraciones. Sin conspiraciones. Con guerra psicológica. Con guerra económica. Con maldades. Volveremos por el camino bolivariano de ser una potencia. Ustedes lo verán. Lo veremos. Estos ojos lo verán. Lo verán. Lo viviremos. Ustedes verán. Transitaremos ese rumbo. Ese camino. Será nuestro camino. Es nuestro camino. Siempre ha sido nuestro camino. El camino de Chávez. El camino de Bolívar. El camino grande. De los grandes valores. Bolívar. Chávez. Es independencia. Es justicia. Es justicia. Es igualdad. Es libertad. Es socialismo. Si ustedes preguntan. ¿Qué es el chavismo? ¿Qué somos nosotros? Somos el bolivarismo. Y el socialismo. El bolivarismo del siglo XXI. Somos el bolivarismo del siglo XXI. Y somos el socialismo del siglo XXI. en tremenda lucha contra el proyecto imperial, contra sus lacayos nacionales y contra el capitalismo depredador, saqueador de nuestro pueblo. Es una batalla entre el ser y el no ser. Entre la patria y la antipatria. Entre el espíritu de Bolívar y los filillos. La batalla aquí es entre Bolívar y los filipillos. Ya derrotamos a otros felipes en el pasado. Este salió corriendo. Ni siquiera hizo como Morillo, que fue al frente de la batalla. Este se fue corriendo. Huyendo. Es la batalla entre el capitalismo que ellos representan. La derecha. Esa derecha. Maltrecha. Internacional. que pretende intervenir Venezuela. Y venirnos a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y el socialismo nuestro. Nuestro venezolano. De la comuna. De la gran misión Vivienda Venezuela. De la educación pública de todo un pueblo. De la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nuestro socialismo versus el capitalismo de ellos. Extranjerizante. Antipatria. Es una batalla permanente. Hemos estado conversando bastante estos temas. Porque este liderazgo que está aquí representado liderazgo fundamental de este país, de esta revolución. Tiene que ser un liderazgo que promueva la nueva espiritualidad. La repolitización permanente, la renovación de los valores en la nueva espiritualidad que tiene la raíz en Bolívar. Y que nos dejara el comandante Chávez. Hemos disfrutado unos minutos antes de este pase, Jorge. Viendo los discursos del comandante Chávez. Viendo estos discursos maravillosos. Bueno, que tienen una vigencia total, plena. Si en algún momento Chávez tuvo vigencia es hoy. El discurso de Chávez, su pensamiento, su proyecto, su camino. Chávez. Chávez es futuro. Chávez sigue siendo futuro. Chávez sigue siendo revolución, renovación, renovación permanente. Así que, bueno, hemos estado trabajando un conjunto de temas. Paso a informar, Jorge, rápidamente. Hemos conformado dos equipos de trabajo para organizar, bueno, un conjunto de sesiones. De activación, de revisión de los planes de gobierno nacional. Todos los planes de las misiones, grandes misiones. Todos los planes nacionales de vialidad, de obras públicas, de vivienda, de barrio nuevo, barrio tricolor. Todos los planes de educación, de salud, de generación de empleo. Todos los planes de atención de la estabilidad laboral y de los derechos laborales. Del derecho a salario justo. Todos hemos estado revisando. Hemos conformado dos equipos para afinar la revisión de todos estos planes. Y convocar la próxima semana a jornadas de trabajo para toma de decisiones y activación de planes en este sentido. El primer equipo de trabajo es el equipo que hemos llamado G5. Que va a ser el equipo coordinador de la asociación de gobernadores bolivarianos de gobernadores de la patria. Ese equipo está conformado ya y queda activado a partir de hoy. Y va a estar todos estos días en coordinación con todas las gobernaciones para actualizar un conjunto de ideas, de planes, de proyectos, de recursos. Que hacen falta invertir. Por el compañero Aristóbulo Isturis Almeida, gobernador del estado de Suátegui. Por el compañero Tarek El Aysami, gobernador del estado de Aragua. Por el compañero José Gregorio Vielma Mora, capitán mayor bolivariano, gobernador del estado Táchira. Por la gobernadora Estela Lugo, gobernadora del estado Falcón. Y por el gobernador del estado bolivariano llanero, de portuguesa, comandante coronel Castro Soteldo. Ellos cinco, bueno, asumen la coordinación efectiva de todas las acciones con gobernaciones y con los protectores de los estados que están presentes también aquí. Y bueno, hay un conjunto de temas que hemos priorizado allí. Ya ustedes lo van a ver. Igualmente, asumen una coordinación especial de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de la Patria. Alcaldesas y alcaldes bolivarianos. Bueno, un conjunto de compañeros que he invitado, bueno, también para dinamizar nuevos mecanismos de consulta, de toma de decisiones, de toma de acciones, de atención, de protección, de apoyo. Aún más cercano, aún más elevado de alcaldes y alcaldesas que andan, bueno, trabajando todos los días en la calle. Miren, largando el esfuerzo y la vida por nuestros compatriotas. Se trata este equipo de coordinación, compañero David Velázquez, alcalde de nuestra amada Cumaná. Cuna de nuestro gran mariscal libertador de Ayacucho. Estará también en ese equipo, Jorge Rodríguez, quien hoy está haciendo la suplencia por allá en BTV. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Está sentado como en una silla de psiquiatra ahí. Está en modo de psiquiatra ahorita. Bueno, David Velázquez de Cumaná, Jorge Rodríguez de Caracas, compañero Garcés da Silva, de Los Teques, municipio de Huaycaipuró. Por allá estaban los indios caribe. Compañero Aníbal Chávez Frías, camarada Aníbal Chávez Frías. También de por allá, de Alberto Torrealba, sabaneta, la cuna del gigante. Aquí está Aníbal, que ha estado participando de todas estas jornadas de trabajo. Ahora forma parte de este equipo coordinador. Igual el compañero Rodolfo Sanz, de Guarena, que lo afectó una virosis, con otitis también. Y está por allá, por Guarena. Rodolfo Sanz, el negro Sanz. Igualmente el compañero Luis Caldera, alcalde de por allá, de Nelzulia. Municipio Mara, un abrazo. Uno de los alcaldes más votados, ¿no? Las elecciones del 8 de diciembre, el Día de la Lealtad y el Amor, del año 2013. Igualmente el compañero Mayor General Alcalá Cordones, alcalde de por allá de La Guaira, de Vargas, camarada. Y el compañero Pedro Bastidas, alcalde de Maracay. Pedro, por aquí está Pedro, querido compañero de las nuevas generaciones de líderes que, bueno, están al frente de alcaldías, gobernaciones de primera línea. Nuestra juventud, mire, va para adelante. Estos nueve compañeros están encargados de hacer la articulación comunicacional, organizativa, de consulta con todos los alcaldes de la asociación bolivariana, de alcaldes de la patria, de alcaldesas de la patria, y bueno, darle mayor velocidad, aceleración, dinamismo a todos los procesos de consulta, aprobación de recursos, activación de iniciativas diversas, de gobierno de calle, ¿no? Y muy pronto, la próxima semana, vamos a hacer una plenaria de trabajo solo con los alcaldes y las alcaldesas. Bueno, todo aquel que quiera venir a trabajar, bienvenido. Aquí está nuestra mano de trabajo. Todo alcalde, alcaldesa que quiera trabajar por la paz, por la prosperidad de su municipio, aquí está la mano. Este equipo, el G9, bajo la coordinación de David Velázquez, compañero que está cumpliendo 500 años, su amada ciudad, vamos a activar este conjunto de iniciativas. Igualmente, he aprobado los primeros recursos extraordinarios. Hay gente descocada que anda por allí, lamentándose de que el país tenga recursos. En un año en que el petróleo ha bajado de 100 a 40, de guerra económica brutal, comprobada, demostrada, de ataque a la moneda, bueno, nosotros hemos mantenido y yo he mantenido la inversión en todo lo fundamental, en las pensiones, en generación de empleo, en salario, en la misión de alimentación, en todas las grandes misiones, en vivienda, en todo, en todo. En la revolución del transporte, en todo. Pero además, la recaudación del CENIAT está produciendo excedentes récords en el país. Récords, excedentes. Y entonces, bueno, con las reformas de ley que hicimos, con la militante que la Asamblea Nacional me dio el año pasado, es posible hacer esto que voy a anunciar aquí. Le estoy aprobando, alcaldes y gobernadores, queridos compañeros, además de los recursos que normalmente se les aprueban por el Consejo Federal de Gobierno, además de los recursos que van por situado, por el presupuesto, además de los recursos que les apruebo con proyectos diversos que ustedes van presentando. Además, les voy a aprobar la primera parte, el primer tramo de recursos extraordinarios producto de la recaudación de impuestos de usted, querido compatriota. Ese impuesto que usted paga, y está excedente, que ya se está produciendo en un año económico difícil, pero que tiene resultados gracias al modelo socialista de generación de recursos, de distribución de recursos. Gracias a ustedes, compatriota, yo le puedo entregar esto a las regiones hoy. Y de manera feliz se la entrego a todos los estados, todas las gobernaciones, todos. Ya le corresponderá al equipo de cinco coordinadores de gobernadores, y de los nueve coordinadores de alcaldes, mañana explicar cuánto va para cada estado. Pendiente, pendiente compatriota, porque estos recursos son para usted. Cuidadito, estos recursos son para ustedes. Así que les estoy aprobando 25.631.524.494 bolívares de ingresos extraordinarios por el CENIAC, por impuestos. Más de 25.000 millones. Aquí está firmado ya el ministro de Finanzas me dejó esta cuenta antes de irse a la jornada de Brasil. Marco Torres, aquí está la firma de Gustavo Enrique González López, que lo tengo a mi izquierda. Y la firma aprobatoria, 20.505 millones y más, para las gobernaciones de entidades federales. Y 5.126 millones para las alcaldías. Siempre las necesidades son infinitas, y los recursos son finitos. Pero bien generados, bien distribuidos, bien administrados, vamos, mira, llevando adelante este barco. Vamos llevándolo adelante. Además, con todas las inversiones que se hacen, extras en vivienda, en barrio de color, en salud, en barrio adentro, en cultura, en deporte, etcétera, etcétera. Todas las inversiones que permanentemente aprobamos extras, por el sistema de fondos, y ingresos extraordinarios, y ingresos que generamos, bueno, pariendo, como se dice, pariendo, pero generándolos para que llegue al pueblo. Esto solo se puede hacer en un gobierno socialista, bolivariano, chavista, revolucionario. Solo. Antes, bueno, nuestra generación lo conoció muy bien. Cuando un presidente estaba entregándole recursos al pueblo, directamente en gobierno de Cañas. Cuando un presidente estaba entregando excedentes. Nunca más. Me acuerdo cuando Arias Cárdenas fue gobernador la primera vez, la tremenda batalla de Arias Cárdenas por crear todos estos sistemas federales, como el Consejo Federal de Gobierno. Bueno, todos estos sistemas de entrega equitativa e igualitaria de ingresos extraordinarios, por la generación de otro tipo de distribución del ingreso nacional, y aquí es una realidad ahora, gracias a la revolución, solo con Chávez, la revolución bolivariana, y con el gobierno que yo presido, es posible vivir esta distribución igualitaria y equitativa de los excedentes que el país produce. Solamente. Aquí están estos 25 mil millones que tienen que ir, bueno, para el bienestar del pueblo de todas las regiones y para tapar algunos huecos que siempre tienen, ¿verdad? Nosotros siempre estamos pendientes de todo eso. Por ejemplo, hoy se dio una reunión muy importante que la presidió el compañero Héctor Rodríguez Castro. Compañero Héctor Rodríguez, ministro de Educación, vicepresidente de Desarrollo Social y el gobierno bolivariano presidió una reunión con los directores de Educación de todas las gobernaciones del país. Porque hemos iniciado el proceso de conversación para actualizar y homologar las tablas de los maestros y educadores de todas las regiones del país también. de ustedes, queridos maestros. Estamos pendientes de eso. Atender permanentemente con los nuevos planes, como les decíamos a los maestros y a todo el magisterio cuando nos reunimos en el Hotel Alba hace unas tres semanas atrás. El 23. Ese día que nos reunimos allá un sábado. Bueno, les decíamos que nosotros tenemos que estar pendientes de todo, de toda la vida de nuestros educadores. De atenderlo para que vayan renovando sus conocimientos, su pedagogía, sus capacidades, su calidad para ser líderes de verdad de una nueva generación. Atenderlo en sus necesidades, que tengan sus libros, que tengan sus recursos tecnológicos. Atenderlo en su vida, en su familia, en su vivienda, en todo, e ir integralmente. Que los brazos generosos y amorosos del sistema de misiones, de grandes misiones de la revolución socialista lleguen a todo el mundo hasta el último rincón. Y en este caso nuestros maestros y maestras hasta el último maestro tiene que llegar allá. Tiene que llegar. En este caso, bueno, buscaremos los recursos para seguir nosotros perfeccionando un nuevo sistema. Ir superando, bueno, esos sistemas que existieron aquí de aparatos burocráticos pesadísimos. Muy ineficaces. Y para eso, como le hemos hablado, queridos hermanos, hermanas, para eso es fundamental el compromiso revolucionario, el compromiso de liderazgo de gobernadores, gobernadoras. Es fundamental de contar con gente de verdad humilde, trabajadora, luchadora, que le da la cara al pueblo como tenemos en nuestros gobernadores, gobernadoras, en nuestros alcaldes, hombres y mujeres verdaderamente del pueblo que pueden llegar a cualquier esquina todos los días y conversar aquí y conversar allá, asambleas, inauguraciones. Es una nueva dinámica que tiene la patria y debemos cuidarla. La dinámica que tiene la patria debemos cuidarla antes quienes pretenden entregar nuestra patria a intereses extranjeros y se la pasan trayendo expresidentes extranjeros para entregarle la patria y que vengan a gobernarlos a ellos. Los gobernarán a ellos pero nuestra patria no. A nuestro pueblo jamás los gobernarán ni un felipillo ni 20 felipillos. Jamás. Gobernarán a la derecha y a la oposición pero a un pueblo. Nunca. Igualmente, bueno, lo que estábamos diciendo hemos preparado dos eventos patrióticos históricos donde yo llamo a todo el pueblo a incorporarse. Le damos primordial importancia e interés a el rescate permanente de la historia como fuerza viva de creación de valores, de conciencia, de país. El 24 de junio día de Carabobo día del ejército vamos a llevar al negro primero al panteón nacional donde siempre debió haber estado junto a su jefe Bolívar y Páez también está ahí. Negro primero llega. Hemos organizado un conjunto de eventos yo llamo a todos los movimientos culturales del país a todos los movimientos sociales, culturales del país a todos, musicales a todos. Gran toque de tambor que retumbe el tambor hasta el cielo desde todos los pueblos, ciudades, barrios, comunidades, escuelas, universidades del país que retumben los tambores y que salgan a las calles y vamos a recibir entamborados al negro primero y lo vamos a llevar a donde tiene que estar allí junto al ejército, junto a la fuerza armada, junto al pueblo, unión cívico-militar y a rescatar una historia maravillosa. Este libro que tengo aquí ha servido de base, libro del historiador Carlos Olorzano Márquez del año 71, ha servido de base para una edición especial que ya tenemos lista de la vida de negro primero y es extraordinaria la historia de negro primero. Además, en negro primero, como lo decíamos en la reunión, se cumple, se cumple el designio de Bolívar en la Carta de Jamaica. 200 años. Estaremos conmemorando en septiembre 200 años de la Carta de Jamaica. y el Bolívar solo, derrotado, arruinado económicamente. Lo habían intentado matar una y varias veces. En esos días, traicionado, mal querido el Bolívar de 1815, que había perdido dos repúblicas. Este Bolívar como que estuviera encaramado en la más alta cumbre de Sudamérica, desde Jamaica, profetiza lo que sería el camino que él mismo transitaría. El camino que llega hasta el día de hoy, Bolívar. Bolívar lo profetiza aquí. Y una de las directrices proféticas de Bolívar, clave, cuando evalúa la derrota de la Primera y Segunda República, es que sin pueblo no había revolución de independencia. Sin la lucha por la igualdad, sin la abolición de la esclavitud, no habría victoria. Que Bóvez se había puesto al frente de los pueblos pobres, engañándolos y manipulándolos, dice Bolívar. Al final, Bóvez terminó siendo el gran caudillo popular, el primer gran caudillo popular de la historia de Venezuela, manipulado por los intereses imperiales de España. Y bueno, agarró todo ese deseo de justicia contenido ante tres siglos de explotación, de miseria, de esclavismo, y lo lanzó por los caminos, hecho ejército. Y Bolívar lo analiza aquí, lo analiza aquí, y lanzaba una dirección profética, en 1815, y esa dirección profética se cumple en 1821 con la primera lanza del ejército de Carabobo, como lo llamaron los pueblos, el negro primero, el negro primero, llegó a Carabobo y cumplió la profecía de Bolívar, le dio la victoria a la patria, a pesar de que él entregó su propia vida por esa victoria. Es mucho lo que tenemos que aprender del sacrificio, de la lucha, de los valores, de cómo enfrentar obstáculos, dificultades, circunstancias que a veces son superiores a nuestras propias fuerzas, enfrentarlas con el alma, con el corazón, con la fuerza viva del espíritu que ha hecho esta patria, patria como tal, ese espíritu que está vivo en el pueblo, en los humildes, como decía el gran general de pueblos, hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, que ha hecho grande a nuestro pueblo, a los humildes, esos que siempre son los que llegan hasta el final, los humildes, de los que nunca han traicionado, las causas de los pueblos, y nunca traicionaron a Chávez, cuando hablo de humildes no hablo de pobres, hablo de nosotros, el pueblo, de nosotros, el pueblo, los que trabajamos, los que amamos, los que tenemos el alma humilde, bueno, eso es parte de lo que hemos revisado, entre muchos otros temas, que daremos a conocer ya, en una mejor hora mañana, ya son las 10 y 10 de la noche, nosotros vamos a continuar un rato más, afinando algunas de las directrices de este plan especial, de ofensiva gubernamental, revolucionaria, política, social, cultural, y profundamente humana, para conquistar la gran victoria del año 2015, y ustedes saben, Jorge, Víctor, ustedes saben muy bien, cuál es la gran victoria nuestra, la gran victoria de la paz de nuestra patria, esa es la gran victoria, la gran victoria de la soberanía de Venezuela, Venezuela no la toca a nadie, la gran victoria del pueblo, de su estabilidad, de su prosperidad, de su felicidad, yo llamo a toda Venezuela pues, en este contacto con el mazo dando, a unirnos cada vez más, a unirnos en el espíritu, en la idea, en la lucha, frente a las dificultades, frente a la guerra económica, frente a las guerras de mafias criminales, unirnos, luchar, 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 siempre luchar, unir a la comunidad, unir al partido, la unión cívico-militar, unir al gran polo patriótico, y luchar, luchar, y luchar, como va a luchar, nuestra vinotinto, en la Copa América, que se inicia mañana, le deseamos suerte, pedimos las bendiciones, de nuestro Dios, y de nuestro pueblo, para nuestra vinotinto, y la acompañaremos, con todo el amor, mira, rolo loco, Richard Blanco, este si de verdad, mira, este si es la vinotinto, hasta en eso, ustedes son malos, y chimbo, mira, esta si es la vinotinto, bueno Jorge, yo no se si tienes alguna pregunta, alguna reflexión, antes de que lea los mazazos, que estoy seguro, van a estar muy interesantes, bueno presidente, me provoca decirle, como acostumbra decir Dios dado, en su programa, así o más claro, quizás hacer un breve comentario, porque como este, estas buenas noticias, no se van a anotar, ni se van a reflejar, en los grandes medios internacionales, los que se encuentran, en manos de esas groseras oligarquías, internacionales, lo de los 20 mil 500 millones, que se van a distribuir, a las gobernaciones, a las alcaldías, no va a salir en CNN, ni va a salir en, The Wall Street Journal, ni va a salir en Miami Herald, por lo tanto, el alcalde Ocariz, no se va a enterar, presidente, porque tiene 7 días, y va a pasar 10 días en Nueva York, para que sigan, pues para que sigan, cometiendo blackout, contra las informaciones positivas, de la revolución bolivariana, el que ha sido catalogado, por ellos mismos, como el cuarto alcalde del mundo, que tiene varios días en Nueva York, mientras Petales se ahoga en basura, no se va a enterar, de que se van a recibir recursos, para las gobernaciones, y para las alcaldías, yo creo que lo más importante, de todas esas, muy buenas noticias, que usted está dando, la defensa del salario, de los trabajadores, de nuestras maestras, de nuestros maestros, los recursos para las alcaldías, para las gobernaciones, la coordinación, a través del G5, y del G9, son todas noticias, muy importantes, que ya nos corresponde a nosotros, difundirlas con toda la fuerza, le propongo en primer lugar, que nuestros candidatos, y candidatas, lleven también, estas importantes decisiones, que ha tomado, el primer mandatario nacional, usted, a todos estos recorridos, que vienen haciendo, casa por casa, la batalla tiene que ser así, presidente, casa por casa, desmontando, las mentiras, de la derecha venezolana, y la derecha internacional, nosotros construimos, construimos nuestras victorias, casa por casa, corazón a corazón, ellos construyen, sus derrotas, de Miami en Miami, de Bogotá en Bogotá, y de Madrid en Madrid, ese eje pernicioso, se la pasan allí, fíjate, tú eres un provocador, de oficio, y efectivamente, da tristeza, yo sé que los mazazos, los miércoles, no se lo pierden, mucha gente, votante, asidua de la oposición, bueno, ustedes son los culpables, de amamantar, a estos monstruos, son puros monstruicos, allí, los amamantan, como quien cría un monstruo, felicitándole, y aplaudiéndole, todas sus, sus barrabasadas, todo lo que hace, que sean para Miami, 15 días, aplauso, que no recogen la basura, aplauso, lo único que los sostiene a ellos, es sembrar odio, y mentira, sembrar odio, contra la revolución, contra los patriotas, contra los bolivarianos, y bueno, mentiras de todos los días, trampa por aquí, trampa por allá, hay el apoyo de los grandes medios, eso sí, que nos sacan una noticia, una, busque usted una noticia, en los noticieros más famosos del país, a nivel nacional y regional, una, busquen, una, que diga alguna verdad, de la basura, de los municipios, que gobierna la derecha, una, o que diga alguna verdad, del desgobierno, del vago este aquí, Miranda, una, busque una, no la encontrará, ustedes crían sus propios monstruos, y después, cálenselo ustedes, nosotros mientras estamos, mientras tanto, seguimos, construyendo, casa por casa, pueblo por pueblo, corazón a corazón, felicito a, a todos los candidatos, y candidatas, de verdad, los felicito, con mucha emoción, mucha esperanza, ha valido la pena, el método que elegimos, para que fuera, mitad joven, mitad, hombres y mujeres maduras, verdad, y maduros, un método perfecto, mitad jóvenes, de 21 a 30 años, y mitad, adultos contemporáneos, de, 31 años en adelante, hay candidatos de 75, 80 años, que están como unos chamos, recorriendo las casas, de 50, de 60, pero, ¿cómo brilla? Qué hermosura, lo tengo que decir, ¿cómo brilla esa juventud? ¿Cómo brilla? Un 65% de los candidatos, y candidatas, 65, son jóvenes menores, de 35 años, y el 83, menores, de 50 años, y un poco más de la mitad, mujeres, porque se dieron casos, en algunos, circuitos, donde se postuló, más mujeres que hombres, bueno, así son los métodos, el método, gracias a Dios, ha sido, perfecto, para favorecer, la promoción de las mujeres, así que uno ve a esas mujeres, con su amor, con esa sencillez, caminando por una calle, por una escalera, por un barrio, por un callejón, por unos edificios, por una organización, caminando, dando la mano, usted que me está escuchando, seguro le ha dado la mano, ha escuchado, y le ha dado una sonrisa, a algunos de estos muchachos, a algunas de estas muchachas, a algunos de nuestros candidatos, estoy seguro, han recorrido, Jorge, ahora cuéntale a todo el mundo, cuantos hogares, ya se han tocado, y hay que seguir así, hay que seguir así, lo felicito, de verdad, y el 28 de junio, Jorge, te lo digo, a ti, como, coordinador nacional, de esta campaña, para el 28 de junio, tenemos que identificar bien, Jorge Rodríguez, compañeros, todos del equipo de campaña, ya saliéndome de los temas de gobierno, hay que identificar, donde están los centros de votación, muchachos y muchachas, candidatos y candidatas, donde están los centros de votación, porque se van a activar el 20% de los centros de votación del país, y tiene derecho a votar, todos los 19 millones y más, de inscritos en el registro electoral permanente del país, todo, usted tiene derecho a votar, si usted vive, por ejemplo, en Pampatar, o vive, en Guanare, o vive, en el Peñón, o vive, en Catia, o vive, en Maracay, o en Maracaibo, donde viva, usted, que me está escuchando, el que me está escuchando, que está inscrito en el registro electoral permanente, tiene derecho a votar el 28 de junio, infórmese bien, donde van a ser los centros de votación, donde tiene derecho a votar usted, tienen que difundir los teléfonos, para que la gente esté clara, todos sepamos donde vamos a votar, y el 28 de junio, todo el mundo a votar, para elegir los mejores, y las mejores, candidatas y candidatos, que va a tener la patria, para las elecciones, que va a convocar el poder electoral, los mejores y las mejores, te digo algo, Jorge, lo comentaba, fíjate, algo que comentaba, aquí en privado, que no se entere nadie, por favor, Jorge, el compañero Jorge Arreaza, en la reunión de Unión Europea, CELAC, tuvo un encuentro con, un primer ministro de Europa, no voy a decir el nombre, porque es un encuentro privado, nosotros respetamos eso, ese primer ministro de Europa, de un gobierno de derecha, muy respetuosamente se acercó, conversó con, nuestro vicepresidente, nuestro vicepresidente habla perfecto inglés, saben ustedes, estudió en Londres, ¿dónde? en Cambridge, tenemos un vicepresidente que estudia en Cambridge, ¿ah? Cambridge, o Cambridge, Cambridge, para que ustedes vean pues, tremendo vicepresidente, ese compañero Jorge Arreaza, conversó con este, primer ministro, varios temas conversaron allí, y este primer ministro, compañeros, compañeras, le preguntó al, vicepresidente Arreaza, ¿por qué ustedes no van a hacer elecciones este año 2015? Y el vicepresidente le dijo, que no va a haber elecciones, sí que las suspendieron, le dijo, pero por favor, pero ¿quién le dijo a ustedes? en Venezuela, este año hay elecciones, porque así lo mandata la constitución, es más, le dijo, nosotros ya estamos en campaña, el 28 vamos a elegir nuestros candidatos, con el voto de todo el pueblo, y de ahí nos lanzamos a, como decía tu padre, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez padre decía, nos lanzamos con el cuchillo en la boca, a conquistar la victoria, como la vamos a conquistar, le dijo él, en inglés, de Cambridge, tranquilamente, así que, no se deje malinformar, le dijo, y entonces le dijo, ¿y por qué tampoco quieren observadores internacionales? le dijo, que para todas las elecciones, que hay en Venezuela, las 19 que hemos hecho, nosotros no tenemos déficit electoral, le dijo, ¿usted sabe cuántas elecciones ha habido en Venezuela, en los últimos 15 años? le dijo, no, le dijo, 19 elecciones, ¿usted sabe cuántas elecciones hemos ganado, primer ministro? no, 18, y esta es la elección 20, y va a ser la 19, que vamos a ganar, se lo dijo suavecito, este primer ministro quedó impresionado, con estos datos, seguramente, en los datos que le pasan, con el lobby antipatria, anti Venezuela, que hace esta derecha, seguramente lo habían, lo habían llenado de mentira, y nuestro vicepresidente le dijo, y además, el poder electoral, constitucionalmente, es, en Venezuela, es un poder público, tenemos cinco poderes, les explico, es un poder público, aparte, ese poder organiza todo, y en todas las elecciones, ha convocado, a los organismos mundiales, para que vengan, eso sí, con una condición, que no se meta, en la política interna del país, y no venga a tratar, de pontificarnos colonialmente, invitamos a la unión africana, a la UNASUR, a la CELAT, le explicó, que era la unión africana, que era la UNASUR, que era la CELAT, a la ASEAN, etcétera, todos los organismos mundiales, ahora eso lo determina, el poder electoral, y además, cada grupo de partidos, hace una lista de testigos, internacionales, y también vienen por centenares, así que cuando en Venezuela, hay unas elecciones, les explico, es una fiesta, nacional, con presencia internacional, masiva, muy bien, después empezaron a hablar, otros temas, y después se despidió de él, muy amablemente, este primer ministro, que es de un gobierno, muy de derecha, allá en Europa, y les dio las gracias, gracias por todo lo que acabas, de conversar conmigo, ¿qué se la pasa haciendo la derecha? Digo un poquito más, yo diría, que la derecha, no tiene líderes políticos, hoy por hoy, que uno diga, el líder tal, ¿verdad? El líder tal, y que de pronto, alguno de esos líderes, va por el mundo, y habla, y hace amigo por el mundo, y le creen, y tiene algún prestigio, y tiene alguna objetividad, a pesar de ser de derecha, ¿no? La derecha le ha entregado, su política internacional, a un conjunto de improvisadas, de lobistas, gente muy perversa, que anda por el mundo, paseando, y obteniendo mucho dinero, a costa de las campañas, contra Venezuela, que hace, lo denuncio, gente improvisada, muy corrompida, tenemos pruebas, tenemos pruebas, de esa corrupción, haciendo lobby, y mintiendo, y haciéndole daño, a quien le hacen daño, a quien le hacen daño, cuando un primer ministro, de un país importante, del mundo, en este caso de Europa, está lleno, de información falsa, de mentira, que la propia derecha, difunde, y difunde, y difunde, a quien le hacen daño, a Nicolás Maduro, a Venezuela entera, a Venezuela entera, que cada quien, reflexione, que cada quien, saque sus propias conclusiones, y como le dijo, Jorge Arreaza, al primer ministro, del país X, este año hay elecciones, vamos a elecciones, el poder electoral, en su momento convocará, y llueve, truene, relampaguee, griten, lloren, patalé, está escrita, la victoria, de la revolución bolivariana, en esa elección, del 2015, 15, bueno, por último, por último, sí, es cierto, por último, aquí están, para que tomen nota, gobernadores, y ustedes sobre todo, información pública, deciré Santos Amaral, deciré, deciré, está trasnochado, oíste, pues deciré se levanta a las 3 de la mañana, ¿verdad? Todos los días, y se acuesta temprano, a las 11, deciré Santos, tremenda ministra, un aplauso para deciré, ¿vale? Tremenda ministra, de lujo, deciré Santos Amaral, ¿todos ven? deciré, bueno, apenas terminemos, te puedo decir deciré, miren, son 20 mil, 505 millones, para los estados, tomen nota ya, distrito capital, aquí tenemos nuestro nuevo jefe de gobierno, el compañero, Dugarte, me olvidó el nombre, Juan Carlos, Juan Carlos Dugarte, caraqueño de puro cepa, está asumiendo la jefatura del distrito capital, Juan Carlos Dugarte, apenas está llegando, y ya Caracas va a recibir, 1.232 millones de bolívares, el estado amazona, vigilante del estado amazona, le vamos a entregar, 339 millones de bolívares, para que sigan mintiendo, estado Anzuategui, querido Aristóbulo, 1.033 millones de bolívares, estado Aragua, perdón, apure, apure, ya no, Carrizales dijo, me saltaron, apure, 523 millones de bolívares, y un poco más, estoy redondeando, Aragua, 1.102 millones de bolívares, y un poco más, algodón con yuca, ¿qué dice? Estado Varinas, camarada, está por allá, superando una virosis fuerte, también, estado Varinas, 669 millones de bolívares, para que ayude a tu recuperación, camarada Dan Cormoto Chávez Frías, gran camarada, gran camarada, revolucionario de pura cepa, estado Bolívar, 1.077 millones de bolívares, una sonrisita por lo menos, estado Carabobo, 1.401 millones de bolívares, Carabobo en marcha, ¿qué es la consigna? Carabobo en marcha, con Ameliat, estado Cogedes, 418 millones de bolívares, Erika del Valle, estado del Tamacuro, 344 millones de bolívares, todos estos son ingresos excedentarios, gracias al CENIAT, a nuestro sistema impositivo, y a la correcta, púlcara, y eficiente administración bolivariana, del estado, y los recursos que le pertenecen a la patria, estado Falcón, 732 millones de bolívares, estado Guárico, 663 millones de bolívares, camarada, Rodríguez Chacín, estado Lara, 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 1.176 millones de bolívares, esto es para todo el mundo, esto es único, esto lo creó Chávez, esto es gracias a Chávez, para que nadie venga aquí a estar ganando favores, con escapulario geno, esto es gracias a Chávez, estado Mérida, 712 millones, don Alexis, estado Miranda, es el segundo estado que recibe más recursos, compañero Elías, pueblo de Miranda, bomberos, maestros, trabajadores, pueblos, comunidades, estoy entregándole a Miranda, por mandato constitucional, gracias a Chávez, 1.737 millones de bolívares, y un poco más, es una obligación, constitucional, legal, 1.737 millones, 260 mil, 551 bolívares, lo digo completico, tomen nota, este es el régimen, la dictadura, llamen a Felipillo, para que venga, para que cobre el cheque, Felipillo, devolveos, que no te pagaron, cuando fue a cobrar el cheque, no consiguió fondo, y salió, yo voy de aquí, vale, le rebotó, yo creo que él, es una hipótesis, yo creo que él, vio una cosa muy fea ahí, en lo que vio ahí, en la derecha de aquí, vio algo feo, y además se fue para las calles, y dijo, pero si este país mira, cuando se fue para las calles, me cuentan, chismosos, está ahí por ahí, que por donde caminaba, la gente le gritaba, viva Chávez, desde que llegó, a Felipillo, te fue mal, sigue así, estado monadas, 710 millones de bolívares y más, estado Nueva Esparta, ¿cómo está el bolsillo? tiembla, 516 millones de bolívares, estado portuguesa, 721 millones de bolívares, camaradas y compañeros, estado Sucre, Luis Acuña, viniste en buena hora a esta reunión, 738 millones de bolívares, para completar los déficits, y para acelerar siempre la atención del pueblo, para eso es esto, estado Táchira, Táchira, amada Táchira, que viva el Táchira, 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 campeones de fútbol, sí señor, campeones de fútbol, estado Táchira, 837 millones de bolívares, mi capitán, mayor bolivariano, estado Trujillo, camarada, general y jefe, gobernador, 637 millones, también, para cubrir déficit, y avanzar, en los planes sociales, estado Yaracuy, el estado de la diosa, María León, por allá, en la montaña de Sorte, Yaracuy es mágico, está rodeado de montaña, y de historias, de mitología, Andresote, y toda esa historia grande, de nuestros pueblos, estado Yaracuy, 580 millones de bolívares, y un poquito más, Julio León, heredia, camarada, estado Zulia, el estado, por tamaño poblacional, que recibe más, de los excedentes, y siempre, bueno, de todos estos sistemas, el consejo federal, el gobierno, todo esto, estado Zulia, 2.170 millones de bolívares, afortunadamente, ahí tienen, a un guerrero, a un batallador, a un revolucionario, como Francisco Javier, Arias Cárdenas, comandante bolivariano, el 4 de febrero, comandante coronel, siempre será comandante, así llegue a general, siempre será comandante, y el estado Vargas, general, García Carneiro, y Vargas, 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 aquí está el general García, Carneiro, camarada, se ha estado recuperado, por la revolución, después de aquellos, sucesos tan duros, de diciembre del 99, 428 millones de bolívares, para seguir rindiendo, en vialidad, en obra, en atención, de los trabajadores, bueno, cuántas cosas, cuántas cosas, siempre las necesidades serán infinitas, y los sueños, serán infinitos, y las posibilidades, aunque sean finitas, nosotros las hacemos también, del tamaño de los sueños, así es, así será, y así seguiremos, Buenas noches, camarada Jorge Rodríguez, hasta la victoria siempre, que viva Chávez, que viva Bolívar, abajo, Felipillo, Buenas noches, Buenas noches, Presidente, y antes de ir, a un corte, que les tenemos una sorpresa, al regresar a este, su programa, con el Mazo Dando, quiero informar, que ya está activa, un servicio, de mensajería de texto, usted manda, un mensaje de texto, al número, 24 06, repito, 24 06, solamente, con el número, de su cédula, y le regresa, un mensaje de texto, informándole, cuál es el centro, de votación, que le responde, en las que le corresponden, las elecciones, por la base, del próximo domingo, 28 de junio, con esta información, entonces, nos vamos al corte, quédense con el Mazo Dando, tenemos una sorpresa, y también, vamos a hurgar, en el pasado, y en la vida, de algunos de estos, expresidentes, desempleados, de algunos de estos, que tanto dolor, generaron, a su correspondiente pueblo, cuando le tocó, labores de conducción, no se vayan, que ya regresamos. Tu palabra contra quien sea.